Puebla se ha convertido en la sexta ciudad con mayor número de deportaciones de Estados Unidos y es que durante el primer cuatrimestre de 2018, 4.253 poblanos fueron repatriados de forma obligatoria. En el primer cuatrimestre de 2018 hemos tenido un aumento del 71% comparado con el año anterior. 88.1% de los repatriados son hombres y en muchos casos padres que dejan a una familia. En la administración de Donald Trump se empezaron a detener a muchas personas. No tuvimos durante el año pasado muchas deportaciones porque la gran mayoría se encontraban en juicios. A partir de este año es cuando ya viene un poquito ya la ola. Pero Puebla está preparada para enfrentar el regreso masivo de migrantes a través de proyectos productivos, autoempleos, apoyo en educación, seguridad social y trabajo. A través de las certificaciones se logrará la reincorporación de los migrantes a la vida social y económica. Las habilidades obtenidas en Estados Unidos podrán ser validadas para que los connacionales puedan ofrecer sus servicios a cualquier empresa o incluso emprender su propio negocio. Nos otorgaremos este manual para saber qué pasos ellos tienen que hacer y que lo canalicen directamente al instituto para nosotros poder abrir todo el abanico de opciones tanto educativas para sus hijos, de salud, por si es que vienen con algún problema de salud, laboral para ellos, certificando sus capacidades que lograron obtener en Estados Unidos y hasta ofrecerles algún tipo de recurso económico por parte del Fondo de Apoyo a Migrantes. Estas políticas han permitido insertar a los migrantes en actividades para las que están calificados, obtener un buen salario y, por supuesto, regresar a sus comunidades de origen con las herramientas necesarias para continuar una vida digna junto a su familia. Para Puebla Noticias, Mayra Ruiz.